Bueno, lo único que quiero decir es que soy muy feliz aquí con todo lo que está pasando fuera. Y quiero deciros que tenemos un equipo de personal que nos ayuda y que nos hace comprender cómo se está fuera, el mal que hay fuera, los compañeros que hemos perdido aquí, que es una lástima, pero estamos en un paraíso donde hay una directora, Maite, que es extraordinaria. Está la Tania, que también. Y tenemos a Ángeles, que siempre viene con esto en el comedor. Bueno, chicos y chicas, no salgáis. Tengo una sorpresa para vosotros. Y ahí todo el mundo agarrotado. Y cuando ya terminamos agarrotando, dice, esta tarde tenemos bingo. Entonces, esta cosa te hace olvidar el pasado, lo que está pasando fuera. Y lo agradece, la sal y la cocina, todas vosotras las enfermeras, pues son las que nos ayudáis a nosotros a no pensar en eso siempre que nos llaman nuestros hijos y dicen que están bien. Y eso es la base principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!